salud para la gente de mi tierra hoy les hablaremos acerca de uno de los problemas que surgen por la falta de actividad sexual ya que tener relaciones sexuales tiene múltiples beneficios para la salud tanto física como mental y emocional según la universidad de gotinga alemania explica que la falta de sexo en una pareja puede detonar en ciertos problemas en su salud por eso es importante que usted tenga con frecuencia relaciones sexuales o íntimas con su pareja así disfrutar del sexo y también evitar ciertos problemas posteriores a su salud ya que al no tener relaciones sexuales usted puede aislarse o alejarse de las convivencias ya que las relaciones sociales se vuelven complicadas porque no has liberado suficiente endorfinas las endorfinas las endorfinas son las hormonas de la felicidad lo que afecta a tu percepción hacia el mundo por eso es importante que usted se informe y busque soluciones a sus problemas de salud pero lo más importante es que usted tenga una buena comunicación con su pareja para disfrutar de la actividad sexual que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto y recuerde que si nuestros consejos que siempre tratamos de darles le ha sido de utilidad para su vida comparte para que todos conozcan de la información que les dejamos en estos videos que les dejamos